No, no. Y además, no quiero molestar a Majo porque está pasándola mal. ¿Por qué? No sé, se ve que Juan la cagó con una del grupo. O sea, eras vos, ¿no? Ay, Camila. Te lo pregunto bien, mamá. No sos vos. Pero yo te lo estoy diciendo bien, por favor. ¿Vos pensás que yo tengo tiempo con todos los problemas que esa gente tiene en el grupo? De estar relojeando el que tiene al lado. Por favor. No sé, justo me habías preguntado que si Juan estaba casado. Bueno, porque lo quería conocer. Quería saber qué tipo de personalidad tenía, nada más. Bueno, confío en vos, entonces. Ay, Camila, por favor. Mirá que me metés en un quilombo, mamá. Basta, Camila. Basta. Y cambié esa cara de desgraciada que sos mucha mujer para él. Y vos merecés una relación sana. Punto. No quiero saber detalles, pero sí quiero saber cómo estás, que me cuentes algo. Últimamente estás como de paso por casa, ¿no? Vení, salís. No sé qué te puedo contar. Lo que quieras. Me sigo viendo con Pedro. Muy bien. Muy copado, me cae bien, me gusta. Pero bueno, no sé, no flashees amor tampoco. ¿No? Los últimos días fue acompañarlo, más que nada, todo lo del padre. ¿Le contaste a papá? No. No. Vos quiero que sepa. Ok. Así que no le digas nada. No, no le voy a decir nada. Ok. Pobre Pedro, ¿no? La debe estar pasando mal. Sí. Pensar que hace unos días estábamos riéndonos ahí en la mesa y ahora atravesando todo esto. Sí. ¿Y vos? ¿Yo? Sí, de todo igual. Mi vida, nada nuevo para contar trabajando, todo el día como siempre. Bueno, mamá, hablé con papá. Ya sé lo que pasó. Sí, me contó. No, no, no. Pero papá es muy flexible con algunas cosas. Vos no te tendrías que haber enterado. No. Bueno, ¿qué vas a hacer? Eso quiero saber. ¿Qué vas a hacer? Hablamos, resolvimos lo que teníamos que resolver y seguimos. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Me encanta. Perfecto. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Así nomás. Angie, es nuestra relación. Llevamos muchos años juntos. Yo no tendría que estar hablando con vos este tema. Perfecto. Entonces no me meto. Total, lo que ustedes hagan a mí no me influye en absolutamente nada. No me afecta. Exactamente. Para que no te afecte, para que no te pongas mal, para que no tomes partido, lo mejor es que las cosas del matrimonio queden dentro del matrimonio. Te entiendo, mamá. Te juro que no te entiendo. Le sostenías la cabeza cuando vomitaba hasta en el living y así te paga. Vos no te lo mereces. Angie, escúchame una cosa. Yo elegí estar ahí. Lo elegí, lo sigo eligiendo. Es una decisión mía. Nadie me obligó. Lo elegí yo. Tengo que atender a un paciente en cinco minutos. Después seguimos hablando. No, no. Lo que sí me podés dar una mano. Porque está Viviana, la chica de la inmobiliaria, esperando un posible comprador y no la quiero dejar a casa sola. Ok. Si a vos te sirve, me quedo acá. ¿Te podés quedar? Claro que sí. Viviana, se queda Juan con vos. Sí. Andá tranquilo. Te aviso. No sabía que estabas. No le tengo miedo a los fantasmas, así que si querés. No, pero yo sí. Pero igual me quedo. Me quedo y así aprovechamos y hablamos. Creo que... Te voy a pedir disculpas. Qué bueno que me pidas disculpas. Porque cada vez que nos cruzamos... Sí. No sé, te vas corriendo, sinceramente. Es como algo incómodo. No, no, no. Es que me siento un poco... Cada vez que estoy cerca tuyo, me pongo un poco bobo. Me pongo... Como me suda las manos, me sube el calor. Es que no puedo terminar de armar las frases y eso es culpa tuya. Porque me haces sentir así, como un adolescente que no sabe cómo... No sé, me cuesta resistirme cuando te tengo miedo. No te resisto. ¿Cómo? Que no te resistas. ¿Puedes decir qué? Que no te... Bueno, puedo ver. Respirá antes de atender porque estás un poquitito agitado. Hola. Hola. ¿Estás ocupado? Sí, justo estoy entrando al quirófano, pero decime. No te preocupes. Cuando llegues lo hablamos, ¿vale? Un beso. Listo. Sonó la campana de la realidad. Está bien. No, no me pidas disculpas. ¿Qué realidad? No, no, no te pido disculpas. Quiero retomar de donde estábamos. ¿De qué? Del momento que yo no podía resistirme y vos me dijiste... Y me estabas diciendo... Ah, retomemos, retomemos. Retomemos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedo ayudarlo? Sí, me gustaría hablar con el doctor Juan Paz, por favor. Un momento, por favor. Perdón, ma. Ay. Soy la peor. No, no digas eso, mi amor. Ahí te preparé café para que tomes te deje en la mesada. Ahora charlamos, ¿sí? Sí. Hola, disculpe la demora. Sí, dígame. El doctor Paz no atiende hoy aquí en el hospital. ¿Quiere dejarle algún mensaje? ¿Alguna otra consulta? No. No, no es necesario. Gracias. Gracias a usted por comunicar.